Si tú eres, si tú eres, si tú eres mi bombón, mi rico dulce bombón, solo quiero tu sabor y dulce bombón Solo mira mi alma y no me digas nada, estoy conectando contigo y no te miento cuando te digo que siento este sentimiento que viene y va por dentro como una ráfaga de viento Solo siente mi ritmo y báilalo conmigo, paso a paso cada uno de nuestros latidos, uno para acá y uno para allá Y ahora sabes baby porque ya no aguanto cuando Si me entregas tu dulzura, oh, bajaré la luna para ti Porque solo tu amor, al fondo de mi interior y a cada rincón de mi corazón Si me entregas tu dulzura, oh, bajaré la luna para ti Porque solo tu amor, al fondo de mi interior y a cada rincón de mi corazón Solo si tú, si tú eres mi bombón, mi rico dulce bombón, solo quiero tu sabor y dulce bombón Si tú no eres mi bombón, mi rico dulce bombón, solo quiero tu sabor y dulce bombón Toma fuerte mi mano y ya no tengas miedo, es evidente por tu amor yo voy al frente Completamente con alma, corazón y mente, que suponga que no lo intente Dame solo tu mirada y no me falta nada, yo no llevo aquí para ti para este viaje Y cuando tu amor me lleva y cuando tu amor me lleva Y sabes baby, porque no aguanto cuando Si me entregas tu dulzura, oh, bajaré la luna para ti Porque solo tu amor, al fondo de mi interior y a cada rincón de mi corazón Solo si tú, si tú eres mi bombón, mi rico dulce bombón, solo quiero tu sabor y dulce bombón Si tú eres mi bombón, mi rico dulce bombón, solo quiero tu sabor y dulce bombón